En esta posición de la partida entre Peter Romanovski con Ilya Rabinovich, jugada en Leningrado en 1995, el negro acaba de jugar torre C8 en una posición donde el blanco está algo mejor. Y el blanco ataca, alfil H6, sorprendiendo, aprovechándose del peón de este clavadito, si no se caiga la torre. Torre G8, malita movida, era mejor comerse la alfil nueva compadre. Dama F6, jaque, buena movida. Rey 8, alfil B5, la blanca golpeando al negro. Torre C6, alfil por peón. Alfil D7, alfil por torre buena. Dama por alfil, torre 1, clavando al caballo D7. Dama C5, alfil H6, el rey se mueve a D8. Y aquí el toque sutil de Romanovski. Alfil F8, buena movida. Tres piezas pegándole al caballo. El negro abandonó. Si dama D5, alfil por caballo, jaque. Rey C7, dama F4, para la casa del negro. Ataque arrollador de Romanovski. Fantástico.